¡Vuelta! 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 Bueno, voy a apoderar ahora mismo de disciplina, disciplina. Bienvenido a la esquina de 23 y M. Es un placer poder compartir contigo hoy la felicidad de tu 25 aniversario. Y gracias a la esquina de esta, que es la esquina del sabor, por invitarnos a celebrar tu 25 años. Que realmente han sido 25 años de consagración. Un abrazo a todos mis músicos. ¡Felicidades! ¿Satisfecho con todo lo que has alcanzado en estos 25 años? ¿O vas por más? Voy por más. Voy por más. Creo que he estado satisfecho con el público porque nos ha seguido 25 años. Soportarnos 25 años no es muy fácil. Ha sido un regalo para los bailadores, para la música cubana. Prestigiando la esquina. Esta, la del bailador. Llega Manolito Simonet y su trabuco. Presentándolo...